Hola amigos, soy Diego Reyes. Hola amigos, soy Luis Quiñones. Y vamos a jugar. Adivina el jugador. Aquí me lo como yo, Jaime. Nah, este sí, no me va a copiar. ¿De aquí el equipo? ¿Y qué? Nada más ese dato, no. Uno 73, ¿ya? Hay como 5 que vienen unos 73, hermanito. ¿Ustedes miren qué, unos 74, unos 73? Unos 78, creo. No, a ver, otro dato. En carreras y Fortnite. ¿Quién juega Fortnite? ¡Calla, allá, allá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No, hace mucho tiempo ya. Ya, yo quiero ir primero. Dale, yo no sé quién es. ¿Sí? Sebas. Agustín Laga, sé que es un músico, pero ¿dónde no ha sido? A ver, otra. No sé, no son naciones. Agustín Laga. Agustín Laga. No, no sé. No manches, ni idea. ¿Fiel a los qué? Eres, es hermanito. ¿Usted metió gol contra León? Agustín Laga, es de Colombia. Tengo uno, pero no sé. A ver, vamos a poner uno. Tengo uno, Lola. Rayo. Buena esa, manito, eh. Buena esa, manito. Anda bien, eh. A mí me estás devorando. Pues, ¿quién puede ser? Este güey. Otra. Igor. ¿Igor? Otra. ¿No? ¿Filtro suyo en Instagram? ¿Tan activo es? ¿Tienes en Abuel? A ver. Escríbelo así, ya. Ya, si no adivino, pues, tengo otra chance, ¿no? ¿No? ¿Tomaste qué? ¿Service de cada lugar en donde va, güey? ¿Quién ha nadado con tiburones? Yo puse a, ya puse a André. Puse desde el primer minuto a André. ¿Ya es verdad? Sí, yo sabía. Dos, uno. ¿Tiburón? 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 Sí, pues, sí. Yo puse a André al primer minuto, me lo contaron. ¿Dijiste así? ¿Es este güey? Pues, ah, ¿hiciste un filtro? No, ¿y por qué ahora lo tengo? Ah, el de así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Andrea tiene el millón, no tiene el millón, aquí no tiene el millón, aquí no tiene el millón. ¿Quién? Diente. ¡Ah, buena! ¡Bien! ¡Los conoce bien, eh!